¡Suscríbete al canal! 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 Que no se si lo hará en directo Si yo que al final no lo se Pero no os cuente a ver que queréis que haga con este foodtrap En el que tenemos a Roberto Carlos Malabona, Henry De Bruyne Mbappé, un equipazo Fijaos que tengo a Cristiano en el banquillo Y auxilia a Poutinho Es brutal el equipo Así que nada chicos, espero que os haya gustado este video Que os lo apoye, que os lo apoye, que os lo apoye, que os lo apoye Que os lo apoye, que os lo apoye, que os lo apoye, que os lo apoye Que os lo apoye, que os lo apoye, que os lo apoye, que os lo apoye Y nos vemos chicos, madre mía A ver con los trucos Nada, que no para Nada, que no para